La chica de tu barrio 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 Amor La chica de tu barrio 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 Ecos del paisaje Sin palabras y de momento avanzado Perfecto, muchísimas gracias a nuestro creador y formador Que nos estuvo bendiciendo de tal manera Compartiendo en esta oportunidad Se ha sido el agradecimiento inmenso A la familia Jolabuz Pajón A todos los integrantes, gracias Ha sido nuevamente un honor, un placer Un gran privilegio El haber compartido con todos y cadaones de ellas A doña Juliana Pajón Shepp A Edgar Giovanni Jolabuz Pajón A Yolanda Twiscar A Mari Suseli Jolabuz Twis Paulino Alfredo Jolabuz Pajón A Josefina Tuitún Francisco Jolabuz Pajón A doña María Rebeca Jolabuz Pajón A Miguel Ángel Pichón A Carmelita Jolabuz Pajón A Eduardo Cun A Roberto Carlos Jolabuz Pajón Y a Samuel Jolabuz Pajón Quienes son los integrantes de esta familia Que nos han recibido y nos recibieron con los brazos abiertos Con esa humildad, con ese cariño sincero Por nuestro trabajo y a la cual pues también por la música De la reguitosa eco del paisaje Ha sido un año más respectivamente a las bendiciones de nuestro creador y formador Si así papá Dios nos lo permite Será en otra oportunidad Gracias La viceproducción de la grande Recuerden que se acerca fechas importantes para celebrar Gira por Panají en su filia Pues también patronal Esto en homenaje a la villacita de los hombres Gracias a Don Gaspar también Pajón Sheep Por estar acompañándonos Por estar encabezando esta gran actividad A los niños Agustín Pajón Marcelino Pajón Amigo Pajón Melicio Pajón A Miguel Pajón A los primos Martín Julajón A Leocaldo Julajón Fernando Julajón A Camilo Julajón Y a Jesús Julajón Quienes pues también fueron a los integrantes de la familia Que hicieron un viaje largo para venir a compartir con los seres queridos Gracias a la familia Tui Tum A la familia Tui Spar A la familia Kuk Kuk A Panjov Tuis A la familia Panjov Sheep A la familia Panjov Tum Y a la familia Pascual Julajón Gracias a cada uno de ustedes Por este momento muy pero muy especial Se viene entonces para despedir totalmente Esta actividad Don Gaspar Así como pues también todos los miembros de la familia Que nos son y nos recibieron con los brazos abiertos Será en la próxima oportunidad Producción es la grande Y dice gracias por esa confianza Y si así lo permite Nos veremos muy pronto en más escenarios A los maestros de Arbitosa Buen descanso Excelente trabajo Un gran concierto Que estuvo alegrando corazones Por todo en nuestra nación Cuatemalteca Así como pues también Por la Unión Americana Buen descanso Gracias y con permiso Buen descanso Buen descanso Buen descanso Buen descanso Mateo 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo